Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Márquez y nos estamos aproximando al 24 de marzo, fecha convertida por la partidocracia y la demagogia en un insólito feriado turístico. ¿Y saben qué van a decir y qué van a enseñar y qué van a promover? Lo que hacen siempre. Van a decir que el 24 de marzo de 1976, a espaldas del pueblo, un grupo de militares feos y malos tomaron el poder para desde allí implementar un sistema económico de entreguismo y acabar con una generación de 30.000 desaparecidos en el marco de un genocidio. Esto es lo que vamos a escuchar, pero todo eso es mentira. Corría en 1970, Argentina era gobernada por un gobierno militar, pero me interesa ese año porque en ese año aparecen dos organizaciones particularmente conocidas. Una fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, capitaneada por Mario Roberto Santuccio, y la otra organización que aparece ese mismo año fueron los Montoneros, capitaneados por Mario Firmenich. Esta última organización tuvo mayor fama en su debut porque comenzó secuestrando y asesinando al general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de la nación. Ambas organizaciones a partir de entonces comenzaron a reclutar gente, a prepararse en la guerrilla y en el terrorismo urbano para desestabilizar el orden constituido. Muchos de sus cuadros se capacitaron en Cuba y a partir de entonces se entró a llevar a la Argentina a un clima de guerra civil intermitente tal como ellos la definieron. El ERP mayormente era una organización político-militar de carácter guevarista, con influencias trotskistas. Ellos lo que pretendían fundamentalmente era arrastrar la guerrilla hacia zonas rurales. Los Montoneros, en cambio, lo que pretendían era congraciarse con el peronismo, llevar adelante la política del entrismo. Se dedicaban al terrorismo urbano y era una ideología más difusa. El ERP era mucho más ortodoxo. ¿Cuáles eran los argumentos para sus crímenes, para sus secuestros, para sus atentados, sus colocaciones de bombas, etcétera, etcétera? Ellos decían, hay un gobierno de facto, hay un gobierno que no es legítimo, hay un gobierno que no está constituido con una base popular, por consiguiente, nuestra acción criminal se justifica. Ahora bien, la reacción del gobierno de facto, que era una costumbre en Argentina tener gobierno de facto con relativa periodicidad, todo tiene que ser analizado en un contexto específico. ¿La reacción cuál fue? Bueno, vamos a juzgar a estos criminales conforme a derecho, con garantías jurídicas. ¿Qué se hizo? Se crearon nueve salas, es decir, cámaras federales, para juzgar los hechos terroristas o los hechos delictivos que cometía la subversión. Eran tres salas conformadas por tres jueces. Y entre 1971 y 1973, que fue el plazo en el cual estas salas de magistrados funcionaron, pudieron llevar adelante 8.927 casos. y detener 2.000 guerrilleros y 371 de ellos poder condenarlos. De manera tal que desde el punto de vista jurídico institucional, se estaba luchando contra la guerrilla, con la ley en la mano, con juicios, con abogados defensores, con fiscales, con garantías jurídicas. No fueron cuestionadas. Y finalmente, en 1973, vuelve la democracia. Se levanta la proscripción al peronismo, y el candidato peronista para encabezar la fórmula presidencial fue Héctor Cámpora. Héctor Cámpora gobernó solamente 49 días, suficiente como para hacer un desastre en el país. ¿Qué hizo Cámpora? A los casi 2.000 guerrilleros detenidos, los amnistió e indultó. Los amnistió el Congreso y él los indultó. ¿Qué hizo? Derogó la Cámara Federal Penal que había sido creada para juzgar a la guerrilla. Y como si esto fuera poco, derogó 20 artículos del Código Penal que fueron sancionados precisamente para juzgar delitos de subversión y terrorismo. Es decir, desbarató el aparato defensivo del Estado, apartó a los jueces, quitó las leyes y dio plena libertad a la guerrilla o a los guerrilleros que estaban detenidos en establecimientos penitenciarios. Dejó al país absolutamente desarmado. Ese fue el legado de Cámpora en apenas 49 días de gobierno. ¿Por qué duró solamente 49 días de gobierno? Porque los objetivos que tenía el Partido Justicialista y sus feligreses o el Partido Peronista era traer a Perón que estaba exiliado en Madrid. Y en ese regreso se generó una tremenda bataola entre los extremismos de izquierda que estaban en el peronismo, que eran los montoneros, y la línea ortodoxa o tradicional del peronismo. Ese episodio que se dio cuando Perón llegaba al país se conoció como la masacre de Seiza. Esa masacre tuvo al menos 400 víctimas. De manera tal que tanto Héctor Cámpora, presidente de la nación, como Solano Lima, vicepresidente de la nación, se vieron obligados a renunciar a los cargos que tenían como consecuencia de los crímenes y de una situación de desborde que ellos ya no podían manejar. Transitoriamente y a modo de puente, el peronismo puso como presidente provisional a Raúl Lastiri. ¿Quién era Raúl Lastiri? Vamos a hacer un poco de historia. Cuando Perón cae en 1955, en alguno de los países a los cuales va peregrinando, es en Panamá. Y en Panamá, él solía frecuentar un cabaret, una borrachería nocturna, en donde iba allí y se entretenía. Resulta que Raúl Lastiri tocaba el piano en el cabaret. ¿Y quién bailaba en el cabaret para entretener a los hombres? Isabel Perón. De manera tal que, de esa impudorosa borrachería nocturna, saldrían después tres presidentes de la nación. Raúl Lastiri, Perón e Isabel. Quiero comentarles esto para que podamos tener más nota acerca de cuál era la gente que estaba gobernando el país antes del 24 de marzo del 76. Raúl Lastiri, que no se caracterizaba por sus méritos académicos, sino porque era un frondoso coleccionista de corbatas, gobierna unos días, llama a elecciones, Perón se presenta a elecciones por fin, bajo la fórmula Perón-Perón, es decir, Perón con Isabel Perón. Quiero destacar que Isabel era el nombre artístico de María Estela Martínez de Perón, su nueva mujer, con la cual Perón ahora compartía su fórmula, no por los méritos que podía tener Isabel como vicepresidente, sino por el solo hecho de compartir el lecho conyugal. Perón vuelve al poder, Perón gana, Perón ha regresado después de 17 años de exilio. ¿Cuál era la excusa que ahora tenían los guerrilleros y los terroristas para matar gente? Si antes decían luchar por las formas legítimas y constitucionales y esas formas ya estaban presentes, ¿por qué seguían matando gente? Interesa la pregunta porque uno de los crímenes más emblemáticos del chat con las autoridades nuevas constituidas fue matar al dirigente sindical José Ignacio Rucci, mano derecha de Perón. Perón asume viejo, cansado, mal rodeado, con Isabel como vicepresidente y como nueva mano derecha, él trajo desde Madrid a un sujeto muy cuestionado, muy sórdido, José Ignacio López Rega. José Ignacio López Rega era un chamán, era un brujo que se dedicaba al espiritismo y otro tipo de extravagancias esotéricas, pero Perón depositaba en él toda su confianza. La guerrilla crecía, en 1974 en mayo el ERP ya subió a Tucumán para dominar la provincia de Tucumán, se internó en los cañaverales, los crímenes del ERP y de montoneros estaban a la orden del día y Perón no podía manejar la situación de guerra civil que se estaba llevando en la Argentina, dentro de la cual él se estaba sintiendo desbordado. Y para tratar de enfrentar la situación, lo puso a este personaje López Rega a manejar y dirigir una organización paramilitar que se conoció como las 3A, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo paramilitar ilegal que se le adjudica la comandancia de esta organización al propio López Rega con el aval de Juan Domingo Perón. Esta organización mientras operó cometió la friolera suma y cifra de 486 homicidios. El peronismo estaba en una verdadera guerra civil entre montoneros y AAA que se mataban entre sí y el ERP en Tucumán y en el resto del país obrando como fuerza logística. Ese y no otro era el clima de anarquía que se estaba viviendo en la Argentina. Los gobernadores, los diputados y los senadores no tenían nada que hacer, no sabían qué hacer. Todos los días los crímenes, todos los días los atentados, todos los días noticias de violencia política, un presidente que ya estaba decrépito, una vicepresidente que no estaba preparada para esas circunstancias y un montón de organizaciones paramilitares que estaban en pugna matándose entre sí. Perón muere. Le sucede Isabel Perón. Entre mayo del 73 y marzo del 76 hubo seis ministros de economía distintos con seis planes de economía distintos. Uno fue conocido como el Rodrigazo, que fue un plan económico de Celestino Rodrigo que fue el gran golpe inflacionario de la Argentina hasta entonces. De esta manera, en un clima de anarquía y de caos, López Rega se escapa. López Rega se va al exterior y queda prófugo de la justicia. Los crímenes de la guerrilla se acrecentaron, todos los días morían policías, todos los días morían militares, todos los días morían civiles, todos los días había secuestros a empresarios para pedir cantidades de dinero para financiar precisamente a la guerrilla. Te tiro un dato. Entre 1973 y 1976 se llevaron adelante más de 7.500 atentados guerrilleros y el 52% de los homicidios que cometió la guerrilla fue en democracia. Dato que tira por la borda aquella mentira de que los guerrilleros luchaban contra un gobierno militar. Mentira. Luchaban contra un gobierno militar o contra un gobierno democrático. Era lo mismo. Lo importante era tomar el poder para imponer un sistema totalitario al estilo Castro comunista como el que todavía impera en Cuba. Argentina era francamente un verdadero caos. Y nadie quería ir a elecciones, no había candidatos, no había propuestas, nadie quería suplantar a Isabel Perón. Y la clase política, la clase sindical, la clase empresarial y la clase periodística iba a golpear la puerta de los militares. Todos los diarios de la época, todos los días, mostraban lo que era la guerrilla y seguían insistiendo e instigando a los militares a que tomasen el poder del Estado. Mientras tanto, Tucumán seguía siendo el epicentro de la guerra antisubversiva. Explotaban aviones, derribaban helicópteros. Era realmente una guerra aparte. Por algo los guerrilleros consideraban que Tucumán era una suerte de Vietnam vernáculo. Entonces, en este contexto, Isabel Perón y todo su corte de ministros firmó un decreto famoso que ordenaba explícitamente aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Se le dio rienda suelta al ejército para combatir en operaciones de combate, valga la redundancia, a la guerrilla solamente en Tucumán en enero y febrero del 75. Luego, ese mismo decreto se amplió a todo el país en octubre del 75. A partir de entonces, nació en Argentina el fenómeno tristemente célebre de los desaparecidos. Con el segundo decreto, cuando el aniquilamiento de la subversión se circunscribe a todo el país, la cantidad de desaparecidos aumenta un 700%. Los desaparecidos no fueron un invento de Videla, fueron un invento del peronismo. Seamos claros, lamentablemente, el gobierno militar, cuando tomó el poder en marzo del 76, cometió el gravísimo error de peronizar la metodología para combatir a la guerrilla. Insisto, la técnica de detener a un guerrillero y hacerlo desaparecer es una técnica absolutamente inapropiada que yo reprocho, pero me interesa que se conozcan los antecedentes. No fue un invento del golpe militar. El golpe militar cometió el error de continuar con una metodología que había diseñado el peronismo. Entre febrero y marzo de 1976, todos los diarios, los sindicatos, los partidos políticos, la sociedad, en su mayoría, pedía a gritos el golpe militar. Nadie quería ir a elecciones, los funcionarios del gobierno se escapaban, los diputados y senadores retiraban sus pertenencias. Más que un golpe militar, podemos hablar de un abandono de gobierno. De un abandono de gobierno. Se produce el 24 de marzo del 76. Un día triste porque había fracasado la democracia. Pero la gente pidió esa solución. La gente pidió esa solución. Inclusive el Partido Comunista. Les digo algunos datos como para que tomen nota del consenso que tuvo el gobierno militar. La Unión Cívica Radical durante la presidencia de Videla gobernó 310 municipios. El Partido Justicialista, el Partido Derrocado gobernó 192 municipios. El Partido Federal 80, el MID 90. En mi ciudad, Mar del Plata, el socialismo gobernó sin ningún tipo de problema. Y el Partido Intransigente, otro partido de izquierda, gobernó 4 municipios. El Partido Comunista apoyó el golpe de Videla. ¿Saben quién más apoyó el golpe de Videla? Ernesto Sábato. Luego, prologador del libro Nunca Más. Por eso, cuando revisemos la historia, revisémosla de una manera completa y no de una manera historietística, tal como se hace ahora. En conclusión, los números de la Guerra Civil Argentina son escalofiantes. El terrorismo marxista, a lo largo de 10 años, cometió 21.700 atentados, 6 por día, 1 cada 4 horas. Eso incluye 1.500 homicidios, 1.748 secuestros, 5.000 colocaciones de bombas, etcétera, etcétera. Luego, tenemos al peronismo que, a través del terrorismo, con López Rega y con la AAA, cometió 486 homicidios. Finalmente, 800 guerrilleros cayeron en combate, hubo 900 desaparecidos durante el gobierno peronista y 6.400 desaparecidos durante el gobierno militar. En conclusión, no hubo 30.000 desaparecidos, no hubo un golpe de Estado en contra de la gente, tampoco es cierto que haya habido un genocidio, puesto que el genocidio es el ataque sistemático a una población civil por motivos raciales, étnicos o religiosos, cosa que aquí no sucedió y además no existía el concepto de genocidio en el derecho entonces vigente. Lo que hubo fue una guerra civil con agentes múltiples, con responsabilidades múltiples, no hubo un sector que fue Satán y otro que fueron ángeles o un sector sacralizado. Fue una responsabilidad multilateral de una guerra revolucionaria que empezó el terrorismo y que por el bien de la República, aunque con muchísimos errores sin duda, ganaron los militares. Ahora bien, el 24 de marzo, que es un día sindicado como el día de la memoria, yo me pregunto, ¿de la memoria de quién? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!